Ahora, hablando del cuestionario, de estas herramientas que involucran preguntas sobre una o más variables. Esta metodología lo que ayuda mucho es al momento de que el investigador realiza el análisis estadístico, porque como tiene boxes o espacios o números para marcar, digámoslo así, la codificación, la creación de bases de datos, el manejo es mucho más sencillo, está prácticamente ya definido con números y es más sencillo. Y bueno, además que los costos en comparación, por ejemplo, entrevistas personales, de repente, son mucho menores, ¿no? Cuando uno aplica cuestionarios que suelen ser administrados por el entrevistador o autoadministrados, ¿no? En el caso del autoadministrado, como decíamos, se le entrega al paciente directamente y es el paciente quien llena y luego de terminar lo devuelve. Puede ser individual, puede ser grupal o hay metodologías que se realizan enviadas por correo, por mail, que existe esa modalidad. Las desventajas, digámoslo así, son que no hay retroalimentación, ¿no? Porque si uno envía por correo el cuestionario, preguntas, dudas, aclaraciones, información en un sentido o en el otro, no va a haber. Quizás el hecho de que no haya intermediarios puede para ciertas personas ser una ventaja, para otras no. No, porque dice, bueno, no hay intermediarios. El paciente dice, ay, acá nadie me va a molestar, yo lo hago en mi tiempo, en mi forma, ¿no? Nadie va a estar ahí frente a mí diciéndome que tengo que acabar, ¿no? Para el investigador, realmente puede ser, pucha, no hay intermediarios, pero me gustaría esto, digamos, estar ahí para poder ajustar algunas cosas o hacer el control de calidad, qué sé yo, ¿no? En el caso del envío por correo o por regular o por email, que ahora no se utiliza mucho eso, hay muchos trabajos que utilizan esta modalidad, es que podemos tener un impacto importante en cuanto al porcentaje de respuesta. Porque si es que no hay intermediarios, no estamos ahí y se deja al criterio, al albedrío de la persona, la cantidad de no respuestas puede aumentar, ¿no? Entonces, eso puede influir. Por entrevista personal, en este caso, es la aplicación del cuestionario, pero administrado por el investigador o por el entrevistador entrenado, autorizado. La recomendación, por supuesto, es que, si bien el entrevistador, el investigador puede aclarar ciertas cosas, no debe, bajo ninguna circunstancia, influir, inducir, conducir, sugerir, ¿ok? Porque eso anula la validez, la precisión, estos conceptos tan importantes de los que estamos hablando, ¿no? Las implicaciones deben ser puntuales, concretas, no como cuando yo hablo y hablo de 300 cosas, no. Breve, concreto, suficiente. Oportuno, pertinente, claro. Y en este caso, como hay una interacción, hay una cercanía, hay una presencia, tenemos una tasa de respuestas un poquito por encima del promedio, ¿no? Esa es una ventaja, como mencionábamos en la diapositiva previa, el riesgo que tiene uno al enviar el cuestionario por correo, simplemente, ¿no? Sin más. Hay en la literatura algunas de tus sugerencias en cuanto a, oye, ¿quién puedes llegar a ser un buen entrevistador? Digámoslo así, ¿no? ¿Qué perfil debe tener un buen entrevistador? Y hay unas recomendaciones que te dicen que, bueno, uno tiene que tratar de generar desde el saque cierta empatía o familiaridad con el objetivo, ¿no es cierto? Y sugieren que eso se puede lograr con un nivel socioeconómico similar al de la mayoría de la muestra. Tienes que ser un adulto joven que tiene que tener algún tipo de conocimiento de investigación, alguna noción de investigación. Esto no va en el sentido de maestría, autorado, ¿no? Algún conocimiento de investigación. Tiene que ser social, definitivamente. Si nos encontramos con un chuki exoide, exotípico, antisocial, qué sé yo, no va a conseguir nunca nada, ¿no es cierto? Para recortar datos, encuestas, posicionarios, qué sé yo, facilidad de palabra, por supuesto, ¿no? Estas cosas tienen que ver, todo este perfil tiene que ver justamente con generar esto, un vínculo, ¿no? Generar un contacto, una cercanía, empatía con la persona. No es el objetivo terminar siendo amigo de todo, ¿no es cierto? Pero la idea es que ese puente que se traza con esa persona sirva para que la data, la información que yo pueda recolectar, se acerque lo más posible a una información real y normal. En los cuestionarios tenemos distintos tipos de preguntas, ¿no? Esto, según su forma, tenemos las abiertas y las cerradas. Las abiertas son aquellas que permiten al sujeto responder en sus términos. Una pregunta como, ¿qué piensas sobre la rotación de las guardias? Y el sujeto se puede explayar, extender, sin ninguna restricción, ¿no? Esas son las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas nos dan opciones para responder. Opciones y alternativas fijas, ya definidas por el cuestionario o por la herramienta. Y pueden ser dicotómicas cuando tienen dos respuestas, dos opciones, o de elección múltiple, que ya son más de dos. Ahí dentro de las abiertas de opción múltiple, hay algunos otros tipos que le llaman de abanico o de estimación. Y que tienen que ver básicamente con el hecho de que no necesariamente una opción como única respuesta se solicita, sino que el sujeto puede marcar más de una, o puede marcar una progresión o una jerarquía en alguno de los casos. De repente, cuando se pregunta, pues, enumere en orden de importancia, o cuál es el más importante y el menos importante, y ponerle un número que indique, pues, prioridad, ¿no? A partir de las alternativas que se ofrecen al cuestionario. Ahora, el tema con las abiertas y con las cerradas, ¿no? En cuanto al tipo de preguntas, es que nuevamente nos encontramos con ventajas y desventajas de cada forma. Cuando uno pregunta abiertamente, la dificultad o la desventaja en la que nos vamos a encontrar es cómo codificamos esas respuestas abiertas, ¿no? Cómo tabulamos nuestro Excel con respuestas abiertas, ¿no? En esta pregunta, por ejemplo, ¿qué piensas sobre la rotación de las guardias? Bueno, a mí me parece que es un problema, no me gusta mucho, o qué sé, ¿no? ¿Cómo ponemos en nuestro Excel esa respuesta? ¿Cómo codificamos esa respuesta? Cuando de repente yo tengo 10 respuestas distintas, o he encuestado a 50 pacientes y tengo 50 respuestas distintas, porque son abiertas, ¿no? Uno puede decir, no, no me gusta, otro, oye, sí, qué chévere que es, oye, bien bacán, oye, son 50 respuestas diferentes. ¿Cómo codificamos eso? ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo vamos a meterlo en el Excel para que tenga algún sentido, no? Obviamente el análisis, cuando se habla de respuestas a preguntas abiertas, tiene una orientación un poco más cualitativa, ¿no es cierto? En el caso de las preguntas cerradas, es mucho más fácil codificarla, porque tú tienes ya las opciones, y como veíamos en la herramienta de la actividad física, ahí teníamos ya sí, no, P1, 1, 2, toda la codificación, y eso ya permite más rápidamente pasarlo a la base de datos, a la matriz, sin ningún problema, ¿no? Entonces, depende de la variable que queramos estudiar o definitivamente, ¿no? Si a nosotros nos interesa, nuestro estudio tiene una orientación cualitativa, una variable cualitativa, de repente vamos a tener más información, que es una ventaja de la pregunta abierta a través de esa estrategia. Muchas veces una crítica que se hace a las opciones de preguntas cerradas es, oye, pero ¿qué tal si en tus tres opciones, que muchas veces nos pasa, ¿no? En los exámenes que damos de opción múltiple, ¿no? Oye, para mí no era ninguna de las tres que estaban ahí, era otra, ¿no? Y no encuentras la respuesta, y eso puede pasar también en tu herramienta, ¿no? Tú haces una pregunta cerrada, pones cuatro opciones, yo voy a resolverme, no, pero para mí no aplica ninguna de esas cuatro, yo tengo otra, y no está contemplada. Entonces, una desventaja también de las preguntas abiertas es que puede dejar por fuera las respuestas de alguna persona, ¿no es cierto? Entonces, y eso se evalúa justamente con el piloto, con la evaluación de los pares, la evaluación de la población general, la evaluación de los pacientes, ¿no es cierto? Ahí viene justamente todo ese pinto, porque uno solita no puede imaginarse todos los excesos posibles, uno necesita justamente todo eso para poder decir, oye, me conviene hacerlo abierta, me conviene hacerlo cerrado, cerrado pero mira, con seis alternativas, con tres, con cuatro, lo que sí, ¿no? Entonces, eso es muy importante esto cuando nos enfrentamos a qué tipo de pregunta o cómo plantear la pregunta, ¿no? Y aquí justamente, una adopción múltiple. Las preguntas de un cuestionario deben incluir negaciones, involucrar tecnicismo, ser extensos, mantener imparcialidad. Bastante directo, claro, automático, rapidísimo, ¿no? Está, creo que, bastante, bastante, esto es straightforward, como dicen. Sí, es correcto, ¿no? Porque la idea de las preguntas, ¿no es cierto? Es que, viendo las tres alternativas inicialmente, es que las preguntas puedan ser entendibles, que sean amigables, que sean empáticas, ¿no es cierto? Que no espanten, que no confundan, que no sean ambigües, ¿no es cierto? Y las tres alternativas inicialmente listadas ahí, están en ese saco, ¿no? Están por ahí, ¿no? Eso también yo lo he venido aprendiendo en este curso, gracias al feedback de Otto, también este tema de las negaciones, por ejemplo, ¿no? De las opciones, cómo plantear y todo esto. Porque uno, así, automáticamente, a veces, si se darse cuenta, plantea interrogantes así, utilizando negaciones, y eso puede ser ambiguo, confundir, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy importante el considerar esta cosa, ¿no? Y, de acuerdo, mantener imparcialidad, no debe sugerir la respuesta, no debe sugerir una respuesta en particular. Las preguntas tienen que ser, ¿no? Claro que sí, en un lenguaje sencillo, no técnico, ¿no? No técnico, no es un cuestionario para lucirnos, no es un cuestionario para mostrar qué tanto sabemos de la enfermedad o qué tantos artículos hemos leído, ¿no? No debemos hacer preguntas que en una frase o en una pregunta hayan dos o tres o cuatro interrogantes. O no deben confundir de esa manera, ¿no? Deben ser imparciales y evitar las negaciones. Aquí hay algunos ejemplitos. Sobre la columna de la izquierda, la primera tenemos la forma o el tipo de error, digamos, en cuanto a la pregunta. Aquí el ejemplo, en la columna del medio, y sobre la derecha tenemos la recomendación o sugerencia de cómo mejorar esa pregunta, ¿no? En el primero caso, demasiadas palabras. Mire esta pregunta. Como usted sabe, el próximo día de noviembre, las elecciones locales en el municipio de Cortázar, para que quieran estar en esa fecha. ¿Pienso usted a acudir a las unas unas de emitir su voto? O sea, una introducción tremendísima antes de la pregunta. ¿Cómo más le pregunto cómo está? Muy buenos días, tengo usted. Le agradezco por contestar esta pregunta. Nada. La pregunta directa, reduciendo términos. En la próxima elección, la gente no viene para dirigir a la de Cortázar. ¿Piensa ahí? Punto. Pregunta negativa. Los estudiantes no producen una pregunta previa. El ejemplo está sugiriendo la respuesta. ¿Piensa usted a acudir? No, no la respuesta, sino la respuesta. Claro, está sugiriendo una conducta, está sugiriendo una acción. Está como que asumiendo que esa debería ser la respuesta, digámoslo así. Sí, sí, claro, claro, claro. Si bien, pienso. El mejor, claro, ¿no? O sea, piensa usted a acudir a las unas unas de emitir su voto, pero el candidato considera será el mejor. Claro, es una cosa terrible. Bueno, buena, buena, buena. Pregunta negativa. Los estudiantes no deben portar o llevar armas a la o en la escuela, ¿no? No deben portar o llevar armas. Acá no sé, esto es el que opinan nosotros, no sé, ¿no? Cambiar la neutral. Los estudiantes deben o no portar, pero este no, o sea, o es inevitable. Planteado. Está poniendo las dos cosas, ¿no? Ah, correcto, las dos opciones, ¿no es cierto? Va acá, va acá, correcto, correcto. La jerga, perdón, dale. No, no, hayas definido, sugeriría la respuesta. Claro, te da las dos claramente, perfecto, claro, debe o no. La jerga, ¿no? Esto es mexicano, obviamente. No, qué tan chida o padre es la relación con su empresa. Qué tan orgulloso se encuentra usted de trabajar en esta empresa, ¿no? Chido, padre, bueno, bacán, chévere, ¿no? Y se traslapan las categorías de respuesta. Podría indicarme su edad, este es un error, pues, por eso, ¿no? O sea, 18, 19, 20, 20, 21, 21. Podría indicarme su edad, 18, 19, 20, 21, 21, 22, ¿no? Ahí está la superposición ahí de las opciones. Aquí, categoría de respuesta sin balance entre favorables y desfavorables, ¿no? ¿En qué medida está usted satisfecho con su superioridad? Insatisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho. O sea, hay uno insatisfecho y tres satisfechos. Sin balance. Entonces, tienes que más o menos equilibrar acá, ¿no? Dos negativos, uno neutro, dos positivos, ¿no? Esa es la sugerencia aquí del autor. Incongruencia entre la pregunta y las opciones de respuesta. ¿En qué medida está usted satisfecho con su superioridad inmediato? Muy poco importante, poco importante, me anexo. Este es el copy-paste clásico, ¿no? Este es el error del copy-paste clásico. Estás haciendo otra pregunta, puy, 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 ¿no? La pregunta es satisfecho y poco importante, muy importante, ¿verdad? O sea, obviamente la opción correcta es, ¿no? Y pasa, pasa. Esas cosas pasan. Los ejemplos surgen porque salen de la realidad, pues. Y solo una parte de los participantes pueden entender la pregunta. ¿Cuál es el género y marca de vivida etílica que costumbra al cliente con un mayor índice de frecuencia en sus compras? ¿Cuál es el tipo de vida alcohol y la marca que costumbra comprar, ¿no? O sea, tecnicismos, ¿no? ¿Términos en otro idioma? Eso también a veces pecamos. ¿Qué efectos tuvo en esta empresa el downsizing? ¿Qué será downsizing, bueno? ¿Qué efectos tuvo en esta empresa el despedir empleados, el despedir la cantidad empleados? Entonces, estos ejemplitos nos dan una idea, pues, ¿no? De los deslices que podemos tener cuando generamos preguntas y las opciones. La recomendación, también existen recomendaciones para, oye, ¿en qué orden ponemos las preguntas, no? ¿Cómo vamos armando las consecuencias de las preguntas, no? Y se sugiere arrancar por las más ligeritas, ¿no? Ligeritas en el sentido de sencillas, accesibles, neutrales, impersonales, ¿no? Esto es muy importante porque en algunas situaciones que busquen información en relación, por ejemplo, a reproducción, a conducta sexual, a, digamos, hábitos nocilios, qué sé yo, ¿no? Que son temas un poquito más personales, ¿no? En los que puede haber algún tipo de reparo, tabú, qué sé yo. Arrancar con ese tipo de preguntas es poner ya un freno al desarrollo del cuestionario, ¿no? El paciente, el sujeto puede ver eso y, oye, qué tal, no, mira. Entonces, ya no te responde igual todo el resto, se demora más, se demora menos, te responde cosas que ya no son, qué sé yo, ¿no? Entonces, recomiendan seguir el tema del embudo, ¿no? Preguntas más generales, de repente, o abiertas, ¿no? Y luego ya un poquito más ir entrando al detalle, ¿no? A lo más complejo, delicado, que sí, ¿no? Uno puede agrupar en categorías, como veíamos la herramienta de la actividad física, ¿no? Veíamos comportamiento sedentario, en el trabajo, en los reemplazamientos, ¿no? Según cómo uno vaya enfrentando la variable. Errores que podemos identificar cuando nos estamos aproximando a desarrollar una herramienta, ¿no? En lo que veníamos mencionando, el incentivo para el sujeto, para el paciente, para el informado, hay que considerar, si es pertinente o no, el tratar el tema del incentivo, ¿no? Porque también ese es un tema en el que la línea puede ser muy delgada, ¿no? Porque uno puede entrar en discusiones éticas en relación a coacción, soborno, ¿no? De algún tipo de, oye, contéstame así y te incentivo con esto, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un tema a tomar en cuenta. Si hay cierta información sensible o delicada que se puede obtener de repente por otra fuente sin emplazar al paciente, al sujeto, al participante, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, hay que ver eso también. Preguntas inapropiadas, no tengan ninguna razón de ser para los objetivos del estudio, ¿no es cierto? Preguntas que puedan sugerir o determinar respuestas favorables, ¿no? El sesgo, la intusión, esas preguntas que te puedan, ya como veíamos en el ejemplo, ¿no? Del mejor alcalde, el mejor candidato del alcalde, ¿no es cierto? Hay que evitar eso, ¿no? La ambigüedad en las preguntas también, como a veces se nos escapa aquí en los postes y en las preguntas. Preguntas tienen que ser claras, ¿no? Cuando hablamos de preguntas abiertas, que de repente pongamos un par de líneas nada más para que respondan los pacientes, ¿no? Y de repente los pacientes pues se les hace un espacio muy pequeñito y por cuestiones de espacio te responden una cosa por otra, llaman lo que realmente quieren contestar y eso introduce chance de error en tu estudio. En cuestionarios largos, cuestionarios complicados, definitivamente el agotamiento de la persona que se puede observar con mayor relevancia en las personas de edad avanzada. Que no hayan instrucciones claras para llenar el cuestionario, ¿no? Cosas tan sencillas como el hecho de decir, marcar con una X, marcar con una cruz, marcar con un círculo, subrayar, qué sé yo, que no se tepa exactamente qué es lo que se tiene que hacer para contestar. Y aquí vamos a ver un par de cuestionarios. Ese es un artículo del 2013, publicado. Diseño y validación de un cuestionario de calidad de los cuidados de enfermería, el trabajo de los servicios de prevención. Esto está hecho en España y el objetivo era elaborar un cuestionario que nos permita conocer la percepción de los trabajadores sobre las actividades de enfermería en el servicio de prevención. Su cuestionario se dio en tres partes. La primera, variables sociodemorales. La segunda, opinión sobre el servicio de prevención. La tercera, opinión de los trabajadores sobre la atención de enfermería. Y aquí, por ejemplo, evaluaron validez de constructo, validez de criterio y la consistencia interna a través de una prueba estadística, que es el índice alfa de Com. De Chromeback. Acá se han equivocado. No es Combrach, sino Chromeback. La R se mueve para el otro lado. Y probaron aquí 55 cuestionarios de control. Entonces, tienen en su abstract ya algunos datos, alguna información acerca de cómo es que han hecho esta validación. Y vamos a ir un poquito más adelante para ver algunas cositas más. A ver, aquí, por ejemplo. Revisaron bibliografía porque les interesaba medir calidad de cuidados de enfermería. Y encontraron este artículo, este autor, con una escala, pero que estaba en idioma original en inglés. Buscaron la traducción al castellano de este instrumento, su adaptación cultural y validación por este autor que desarrolló el profesional en edición de calidad de cuidados de enfermería, QC. Entonces, encontraron una herramienta en inglés, validada. Buscaron y encontraron una herramienta en castellano validada. Pero aquí ellos van un paso más allá porque dicen, no existe en la actualidad ninguna herramienta con características particulares en nuestro ámbito laboral. Ellos están en los servicios de prevención. Estas medidas son en la parte asistencial. Y es por eso que ellos cogen esto de aquí, lo empatan con su objetivo, con su interés, en su ámbito, y deciden, oye, tenemos nosotros que hacer una herramienta elaborada, el CUSA-C, que nos permita conocer la percepción del trabajador de su actividad, que la dicen que permite trabajar en diferentes servicios de prevención, en su ámbito. Eso es lo que nos motiva a hacer su propio cuestionario. Aquí, por ejemplo, hablamos un poco de la confiabilidad interna y el índice alfa de cromba, que es esta prueba para ver si es que dentro del instrumento hay una consistencia, es decir, están midiendo de la misma manera distintas partes de la herramienta, distintas preguntas de la herramienta están midiendo de la misma manera la variable que ellos quieren estudiar. Aquí estos criterios básicos morillanos, que es otra metodología que ellos utilizan acá, es parte del feedback que se obtiene luego de someter su herramienta a pilotos. Acá muestran cómo han obtenido ellos. Las preguntas son sencillas y claras, ¿no? Evaluación de pares. Han utilizado esta escala para poder medir eso, ¿no? El trabajador podrá comprender. Miren todos los ítems a la izquierda, que evalúan, ¿no? El sistema de puntuación es adecuado, el cuestionario es fácil de completar, el trabajador podrá comprender las preguntas del escenario, las preguntas abarcan aspectos, los datos bien ordenados, preguntas son sencillas y claras. Comienzan a evaluar de una manera ahí, aquí. Resultados de la opinión de expertos aquí, ¿no? Las preguntas son sencillas y claras, un 88% de, digamos, esto, información favorable. No son cinco expertos aquí a los que cuestionan y prácticamente en la mayoría de los casos le dan el mayor puntaje, ¿no? A cada pregunta, que es cinco. Y bastan los porcentajes. El alfa de Cronbach, usualmente, por encima de 0,8, se considera como un buen valor. El valor más cercano a uno nos dice que la herramienta tiene una consistencia interna buena, consistencia interna positiva, ¿no? Una precisión importante. Bueno, en este caso, es lo que mencionaba, ¿no? En el título, una investigación solamente para validar. Así es. ¿Hay algún número mínimo, por el caso estamos usando cinco, ¿no? Expertos, expertos, sí. Expertos de esto. No he encontrado, no he encontrado una, digamos, un dato, una recomendación en cuanto a cuántos expertos. No te sabría decir la verdad. A ver, a ver, vamos a ver si aquí en su metodología... Porque consideramos cinco. Porque consideramos cinco, sí. A ver, vamos a ver. No, no dice, ¿no? No dice. A ver aquí si hay algo parecido. Este también es una publicación, pero en un ámbito distinto, ¿no? Unidades de cuidados intensivos cardiológicos desde la percepción de los pacientes. Va a medir nuevamente calidad de cuidado de enfermería. El objetivo, elaborar o cuestionar validad y fiable para hablar satisfacción por pacientes sobre cuidados en la UCI-CoA. Basado en tres dimensiones de asistencia. Profesionalidad, comunicación y comunicación. Metodología cualitativa de los componentes y para su validación. Y luego la parte cuantitativa utilizando test estadísticos, ¿no? Consistencia interna del alfa de cromba. Y es un test de relación de variado, ¿no? Wilkerson. Se elaboró un cuestionario con tres apartados nuevamente. Característicos de suficionado áfrica, preguntas acerca de los cuidados y preguntas abiertas. ¿Qué metodología usaron? Bueno, el objetivo está como lo hemos visto, ¿no? El elaborar el cuestionario aquí. Un poco más en detalle. Aquí, por ejemplo, para la identificación de los componentes de la calidad se empleó una metodología cualitativamente de entrevista semiestructurada abierta. Entonces, ellos comenzaron primero a entrevistar abiertamente conversaciones, a recolectar datos de manera narrativa. La parte cualitativa, ¿no? Sin opciones, sin opciones diversas, sino conversando. Oye, ¿tú qué crees que significa que te atiendan con calidad? O qué sé yo. ¿Qué tú esperas de un buen servicio de enfermería? Qué sé yo. Ese tipo de preguntas, ¿no? Y en base a esas respuestas, a partir de entrevistas, es que ellos comienzan a tomar las respuestas e ir armando, ¿no? Oye, ¿qué componentes puede tener mi instrumento a partir de lo que la gente que he entrevistado me está diciendo que significa calidad para ellos? ¿No? Es un primer paso en el que ellos comienzan a explorar qué variables pueden incluir en su herramienta. Para evaluación de la validez de constructo y del contenido, se utilizó el método de informadores clave. Informadores clave probablemente se refiere a los expertos. Para el análisis de fiabilidad y consistencia, un estudio descritivo de corte en dos momentos, con un intervalo de cinco días de diferencia entre el test y el RITES. ¿No? Como veíamos, aquella estrategia justamente de ver consistencia externa, ¿no? Test y RITES. Cinco días de diferencia. Como para no repetirlo tan cerca y que el paciente haya aprendido, pero tampoco tan lejos como para que no se pueda, digamos, relacionar la respuesta de los pacientes, ¿no? Ahí describen, ahí la metodología. Variables a estudio, recogida de información, tiene una primera etapa que es la entrevista semistructurada nuevamente, ¿no? Luego tiene acá la elaboración del primer borrador del cuestionario en cuatro fases. Se determinan las preguntas, se seleccionan el formato de respuestas, se redacta el redactado de introducción al cuestionario, determinación del contenido del cuestionario final, ¿no? Aquí, a diferencia del artículo anterior, me parece, ¿no? Que hay un poco más de detalle de la metodología y los pasos. Elaboración del segundo borrador del cuestionario, 10 pacientes de la muerte alta, en fin, hay todo, test y test, se analizan los datos, los resultados, ¿no? Elaboración del cuestionario como primer paso, y acá están, en cada dimensión de la evaluación, muestran un poco la retroalimentación que han tenido a partir del uso, del piloto, de la aplicación, ¿no? En distintas áreas, ¿no? Profesionalidad, y detallan todo esto, en distintas partes de la evaluación. El primer borrador del cuestionario, ¿no? Muestran ahí, de la parte de las características sociomográficas, este ya es casi el producto final, digamoslo así, ¿no? Después de toda esta metodología, se van quedando con esto. Ahí están las preguntas ya más o menos estructuradas, resultados del test y re-test, porque la idea es que al demostrar consistencia interna, los resultados del test y de toda el re-test tengan la mayor similitud posible, ¿no? Eso nos asegura una precisión, la confiabilidad, la reproducibilidad, la replicabilidad. Y aquí al final, subrayé esto porque esto es más o menos la motivación o la justificación de por qué ellos se encaminaron a hacer esta validación, ¿no? Dice, ausencia en las encuestas de satisfacción de calidad de los pacientes y que contemplen los suficientes aspectos con relación a la cuidados de enfermerismo, ¿no? Este es un cuestionario orientado al modelo de salud español y basado en su ambiente sociocultural. Aquí no es que, no, pero eso ya se hizo en Argentina, no, pero eso ya se hizo en Alemania, acá. Cuestionario orientado al modelo de salud español y basado en su ambiente sociocultural y que involucra, pues, la validación de una herramienta para medir calidad. En el caso de una entrevista, continuamos ahora con el otro formato, ¿no? En el caso de una entrevista, ya entendiendo como entrevista este diálogo de dos personas, preguntas abiertas, puede ser presencial o puede ser telefónico, por supuesto. Generalmente se recomienda utilizar, pues, un guión, un cuestionario, un patrón de referencia para qué preguntas ponerle al sujeto al participante, ¿no? La idea, como siempre, cuando hablamos de un instrumento, de una herramienta para recolectar datos, es que las preguntas sean formuladas, sean presentadas con consistencia, ¿no? De la misma manera sistemáticamente, para no introducir sesos. Desventajas y ventajas de esta modalidad, de esta metodología. Al estar, digamos, enfrente de la persona o conectada a vía telefónica, bueno, tenemos un diálogo directo, una comunicación directa. La información más cualitativa que vamos a poder obtener a través de ese diálogo hasta cierto punto nos puede dar una importante data. El feedback va a ser más directo, más rápido, ¿no? Aunque al momento de la duda, al momento de alguna aclaración, vamos a poder obtener la respuesta en ese instante. Además, cualquier información que obtengamos, a partir de alguna cuestión, alguna interrogante adicional, vamos a poder complementarla, ¿no? Desventajas, por supuesto, si tenemos 10, 20, 30 pacientes, las entrevistas personales van a hacer que al final del día tengamos que disponer de una cantidad de tiempo y costos, por supuesto, mayor. La entrevista se va a conducir, se va a llevar a cabo y va a poder obtener la información mejor en función a que tan hábil sea el entrevistador, ¿no? Que tan empático, que tan sociable como lo veíamos. Evidentemente, si la entrevista una 30, 40, 50, una hora, existe la posibilidad de que el paciente, el sujeto, se canse, se distraiga, se desconsente, esté estresado. Recomendaciones. Como toda herramienta, la entrevista no es ajena a estas recomendaciones. Hay que probar, hay que corregir, hay que mejorar el formato, hay que entrenar, estandarizar a los entrevistadores. Al entrevistado hay que citarlo según su conveniencia. Esto, nuevamente, apunta a que los datos obtenidos sean de la mejor calidad. Si es que condicionamos al entrevistado y lo complicamos al entrevistado, me va a llegar pendiente de que tiene que salir por el trabajo, pendiente de que tiene un examen, pendiente de que la familia, pendiente de que no nos va a dar una información mala. Tenemos que siempre considerar al momento de la entrevista la información afectada por la subjetividad. Ahí no tenemos las respuestas cerradas, la orientación cuantitativa, sino que hay una posibilidad de que se introduzca la subjetividad en este tipo de herramientas. Hay una tercera forma, digamoslo así, tenemos las entrevistas personales, tenemos los cuestionarios, hay una tercera forma que se utiliza mucho, que miden actitudes, las escalas de actitudes. Y la actitud básicamente es una predisposición. ¿Dónde yo me ubico en relación a un tema, a un área, a una situación? ¿Cuál es mi posición que probablemente la he adquirido a partir de experiencias, a partir de lo que me ha pasado, a partir de lo que yo he vivido, a partir de lo que me he enfrentado? ¿Cuál es mi situación y mi ubicación en relación a un tema en particular y que me lleva a conducirme de cierta forma en relación a eso? Y hay tres metodologías, la famosa escala de Likert, la que con mayor frecuencia se menciona y que conocemos la mayoría de nosotros y estas otras dos, El escalograma de Guzmán y el diferencial semántico. Este es un ejemplo de la escala de Likert, un cierto clásico que usualmente tiene de tres hasta siete posibilidades que incluyen, incluye una secuencia, una progresión de afirmaciones, aquí he puesto el ejemplo de las afirmaciones, pero también pueden ser negaciones, se puede ver de esa manera, el desacuerdo, el muy en desacuerdo, el de acuerdo y el muy de acuerdo que son los polos y el neutro, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y expresado con otras palabras, de otras formas. Una parte positiva, una parte neutra y una parte negativa, se puede aceptar incluso hasta siete posibilidades, más de tres a siete. El escalograma de Guzmán básicamente nos habla de una progresión, pero que involucra que en la medida que vamos subiendo las posibilidades, las categorías que van quedando atrás están sobreentendidas o incluidas, ¿no? Y aquí en el ejemplo podemos entender esa idea, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo puedo ubicarme en el ítem número cuatro, José Estudio Secundario, se entiende que si yo estoy ubicado en esta categoría, en general, ¿no es cierto? Voy a haber participado o pertenecido a Estudio Primario, Sé Escribir, Sé Lear, ¿no? Si yo me ubico en la categoría cinco, se entiende que ya pertenezco al secundario, primario, escribir y alejar. Esa es la característica del escalograma de Guzmán básicamente, no hay mayor misterio. El concepto es que básicamente hay una especie de agrupación, si se quiere, o un entender la respuesta que se elige o la categoría que se elige, incluyendo las inferiores o las menores. En esta gradación, en la medida que uno elija una superior, se entiende la pertenencia o la inclusión de las otras inferiores. Y el diferencial semántico se basa fundamentalmente en la identificación de dos polos, polos extremos antónimos, si se quiere, ubicados en las dos esquinas de la escala, ¿no? Un adjetivo favorable, un polo favorable y su antónimo desfavorable. En el caso de fuerte, bonito, activo, débil, feo, pasivo, digamos, aquí pone el ejemplo, ¿no? Y básicamente siete posibilidades, siete niveles que pueden ser identificados con números de esta manera, con un ser intermedio negativos y positivos o de manera ascendente del uno al siete. Y marca a los extremos estos antónimos, estos diferenciales, ¿no? Son términos adjetivos que son antónimos extremos y marcan la gama de posibilidades que tenemos para responder. Son básicamente formas diferentes de poder aproximarnos a medir una actitud sobre algo. Nada más, no hay nada del otro juez, como se dice, ¿no? Sí. Dale, Ana. Uno, no sé si de dificultad, pero en el tema del líquido, hay cinco alternativas y una es el límite. Ajá. Entonces, dependiendo para lo que yo necesite usarlo, pongamos si la mayoría de los puestos me caen en neutral, ¿ya? Como que no me apoya o me aporta mucho a mi investigación. Claro, claro. No sé si existe, pero yo uso el trabajo que hago puestos de solo cuatro, ¿no? Para que la derecha y dos, porque evidentemente la gente trabaja de acuerdo a mi de acuerdo a mi de acuerdo. Aunque existe algo, no lo he revisado en donde de acuerdo, pero como yo he visto, claro, que algunos esto se hablan de acuerdo a mi para que cada puede una encuesta. Tiene lógica, tiene lógica. No me ayudan. Siéntate. Si te entiendo, claro, pero mira tú, no lo he visto, no lo he visto, las recomendaciones son tres, siete, y en los ejemplos que he encontrado está así de cuatro, así como recomendación por mano de visto, pero sí es cierto, ¿qué pasa si te marcan todos ahí y no te sirve nada? Claro, eso me suena interesante. Sí, pero a ver, esto sería cosa de profundizar una revisión. A mí me parece interesante, voy a buscarlo, voy a buscarlo, pero al menos hasta donde yo revisé, te ponen incluyéndote el imparo del medio, el tres, cinco y siete. yo no lo uso por ese tema. Claro, a ver, sería buscar por ahí si hay alguna justificación formal de eso, ¿no? Sí, pues es una solución a un problema que te encuentras con la herramienta, ¿no? Sí, interesante. Sí, solo en el tema de la entrevista que yo contaron antes, sí, dos cosas, uno, debe seguir una pauta, pero también, sí, correcto, sí, un guión, un guión, correcto, sí, no, o sea, o sea, un poco en la entrevista puede ser diferente, correcto, sí, 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 la pauta, el guión, el set de preguntas está predefinido, sí, eso, lo que puede introducir la diferencia de repente, pues, ya la pregunta, la extensión, perdón, la respuesta, la extensión de la respuesta esto del sujeto, pero, desde la parte de nosotros, sí, la pauta, el guión, tiene que estar predefinido y debe ser el mismo para cada sujeto al que entrevista. Y lo otro, ahora, con el tema de la dimensión, no creo que, pero, ¿qué te parecería, ahora, y que te ahorraría no solo tiempo, sino disponibilidad también, y accesibilidad, digamos, de gente, usar videoconferencias como para hacer alguna entrevista? de hecho, por ejemplo, entrevistas laborales, entrevistas laborales, por ejemplo, yo, yo, en el momento, he pasado de entrevistas laborales así, día a videollamada, o sea, esto, sí, sí he pasado, ¿no? a mí personalmente, desde el lado del entrevistado, a partir de esa experiencia que yo he tenido para las entrevistas laborales, no sé si será porque soy tradicional o por mi toco, o por qué, pero no me terminó de, digamos, hacer sentir lo mismo, o no me sentí, digamos, esto, muy cómodo en comparación a las veces que yo he entrevistado personalmente, no sé, raro, porque además, o sea, es verte ahí, no en la cámara, no sé si esas cosas, pues, o sea, te pones en la cámara y todo, y estás viendo lo otro, es como que, no sé, yo me sentí raro, o sea, al final de la entrevista sentí como que, oye, pude haber dicho esto de otra manera o pude haber dicho como que ese, el estrés que me puso a mí la videollamada y la cámara, esto, creo yo que hasta cierto punto tuvo que ver con el hecho que después me hubiera, no, que no hubiera dicho esto más, mira, me olvidé de esto, qué sé yo, los nervios o algo, de repente. Sí, supongo que sí, no sé, pero particularmente, o sea, es como que el hecho de poder tener a la otra persona ahí enfrente, no sé, o sea, a mí me da un poquito más de, no sé, confianza, tranquilidad, seguridad, no sé, porque yo, o sea, tú ya sabías que te hubiera entrevistado, sí, 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 sabías o te habías preparado de alguna forma para ver y te preguntar, o qué más poner. Sí, eso sí, y en una de las otras formas fue una videoentrevista, pero una videoentrevista ya grabada, programada, o sea, y con tiempos. Ese fue un formato que por primera vez me pasó, que era, digamos esto, veías a la otra persona, pero no interactuabas en vivo con la otra persona, sino que la otra persona ya estaba grabada y cronometrada, ¿no? Entonces aparecía la pantalla con esa persona y te decía, esto, cuéntame una experiencia difícil que has tenido en tu último trabajo y cómo la resolviste en inglés. Poc, se ponía el cronómetro y yo en ese tiempo tenía que contarle inglés. Acababa el tiempo, o sea, la otra persona no me estaba escuchando, no estaba ahí, estaba grabada esa cosa, ¿no? Acababa el tiempo, se cambiaba la pantalla, y entraba nuevamente la persona a la siguiente pregunta. Entonces, sí, es una cosa que a mí me mató, o sea, es una cosa que con tiempo y tal, es una cosa que es la única, una experiencia. Hay una experiencia en proyectar una pregunta y... Claro, ¿para qué está la otra, la persona ahí hablando? No, no, a diferencia de una entrevista en vivo que es... Claro, que ahí hay una interacción, claro, sí, sí, ahorita me está acordando de esa forma, que sí, esa me estresó un montón porque con el tiempo, más que yo soy hablador, entonces, no, pero, pues, una cosa de trabajo, de trabajo, sí, sí, de trabajo. Sí, primera, primera es en mi vida, en un laboratorio, un laboratorio, un aranfarma, pues, me acuerdo, programada, que me dijeron que iba a ser así y toda la cosa, pero... ¿Te avisaron que iba a ser así con tiempo? O sea, en la instrucción del link y toda la cosa, te decía, sí, sí, había una página de instrucciones de cómo iba a ser y toda la cosa y qué botones tenías que apretar y toda la cosa, así, pero había interés y toda la cosa, pero sí, o sea, en general, yo te digo, el uso de la tecnología, de hecho, que te reduce costos, te puede aliviar tiempo, sí, yo creo que sí, mi tema es considerar de repente estas posibilidades de la subjetividad de la gente, o sea, hasta qué punto tú puedes de repente esperar o no que haya algunas respuestas, conductas, reacciones de la gente que pueda tener o no impacto en lo que te respondan, no sé, pero desde el punto de vista de costos de tiempo, claro, ventaja de la tecnología, ¿cuántas ventajas se habían, por ejemplo, yo nunca he hecho entrevistas para investigación, más que llenar las fichas, ¿no? Es correcto, aún, no, una entrevista abierta, pero ponte que ya, yo entrevisto ahorita, aún con pauta, ¿no? Ajá. Pero me puede haber pasado algo, yo podría volver a conectarme con otra persona para obtener algún otro dato que... En una entrevista abierta, dices tú. Claro, cosa que no podrías hacer cuando vas a una... Sí, no podrías, ¿no? Pero toma más tiempo, volver a coincidir en la cinta, no lo sé. Claro, dependiendo también de la naturaleza de la variable, ¿no? Si es una variable que cambia en el tiempo y que debiste haber remedio por decir, ahí ya no hay forma, porque ya no es válido, ¿cierto? Pero, como digo, si no se trata de esa situación y hay otra cosa, sí, claro, pues es fácil. O sea, tú lo capturas al paciente, al sujeto fácilmente con la tecnología, no tienes que citar, esperar, transporte, cuando tenga tiempo, es una cosa rapidita y sí, ¿de acuerdo?